Música Le dicen el junior cuando anda contento Lo miran tomando con sus compañeros Cumple sus antojos porque es necesario Darle gusto al gusto y placeres al cuerpo El vivo al gozo y el muerto al pozo Por eso agradezco que aquí estoy parado Cambiando derechos No hay ningún mago, tampoco hechicero Pero pa' los males tiene los remedios Como un pez en agua, nada con los güeros El aceite se hace, pa' reparto es bueno No tiene pinta de quebrar ni un plato Como dice dicho hay que comer callado Un dicho acertado A San Calpollo se le nota luego Cuando el gallo y el pino se le ve de lejos No anda por las ramas, menos con rodeos Por ser buen amigo le escribo estos versos Porte culichicones y los pochos Pero de orden puestos y la treinta y ocho Con martillo de oro Va para las haches, ahí son sus terrenos En ese ranchito, ahí tiene a sus viejos Llega y desayuna y es un privilegio Comer con tortillas y quesito fresco Deja la labor y pa' pasar el rato Él es muy devoso y creyente a su santo Le besa que andamos Ya queremos mi compa Ánimo Mi compa es muy padre Ay quedamos hoy a los chavalitos Mi compa Junior ¡Gracias! 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 Gracias.